¡Hola! Hoy os vamos a enseñar cómo hacer una tacita de unicornio. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras, una regla, goma eva de los colores que vosotros queráis y silicona para pegar. Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es coger la regla y la goma eva y hacer una línea del tamaño que vosotros queráis para la tacita. O sea, si lo queréis hacer grande, pues la hacéis grande o si la queréis hacer pequeñita, pues la hacéis pequeñita, del tamaño que vosotros queráis. Yo ya la tengo hecha y ahora lo que vamos a hacer es recortarla. Pues nosotros ya la tenemos recortada. Lo segundo que vamos a hacer es ponerle silicona caliente por aquí y cerrarlo para que quede en forma de tacita. Pues ya lo tenemos hecho. Yo ya lo he pegado y ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner la tacita en la goma eva blanca y hacer un circulito igual que la tacita. Y lo marcamos. Una vez que ya lo tengamos marcado, lo recortamos. Una vez que ya lo tengamos hecho... ¡Violeta! ¡Hola! ¡Yo me voy casi a las patas! ¡Mira nuestra perrita! Una vez que ya lo tengamos pegado, pues llegamos y cogemos el círculo y echamos silicona por los bordes y lo pegamos. Pues nosotros ya lo hemos pegado la parte de abajo. Y ahora vamos a coger dos tiras de purpurina y lo que vamos a pegarlas para hacer la asita. Y así queda más gordito. Vamos a pegarlo. Pues nosotros ya lo hemos pegado las dos tiritas. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo así. Lo vamos a pegarlo. Nosotros ya lo hemos pegado. Mira qué chulo. Y ahora vamos a hacer el cuernito y tres florecitos. Y ahora lo vamos a pegar. Pues ya lo hemos pegado el conito. Y hemos también hecho unas mini orejitas. Y ahora vamos a pegar... Vamos a pegar las flores aquí en los extremos. Pues ahora ya lo hemos pegado y lo próximo que vamos a hacer es hacer unos ojitos con un rotulador fino. Pues nosotros ya lo hemos terminado. Mirad qué chuli ha quedado. Y espero que os haya gustado también a vosotros. Si os ha gustado mucho, 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 no olvidéis darle a me gusta, suscribir y comentar. Espero que os haya gustado mucho. Adiós.